Señal directa. ¿A favor o en contra, diputado? Estamos claro que a favor, es algo que se necesita hacer, pero tenemos que ser muy responsables en la manera de la implementación. No podemos solamente, como en algunos casos, la mayoría de Moreno y sus aliados quieren meter algo que pueda sonar muy electorero. Como tú sabes, a mí me tocó impulsar la iniciativa de Vacaciones Dignas y como la trabajamos desde un inicio, fue abriéndole las puertas a la iniciativa privada, a los sindicatos y a las industrias en cuanto a los trabajadores de distintos rubros, porque hay que entender que es muy diferente cómo le pegaría o cómo le afectaría y le beneficiaría a unas industrias como, por ejemplo, restauranteros, hoteleros, que a los de manufactura o a las grandes empresas. Hay que pensar mucho también en la micro y pequeña empresa y ver cómo van a salir beneficiados todos. Más allá del tamaño de la empresa, ¿en qué sectores sí se podría y en cuáles tendría que reanalizarse? A ver, yo creo que todos y todos tenemos que pensar en que tenemos que emigrar a eso. A nivel mundial, México es uno de los países que menos horas, perdón, que más horas trabaja anualmente y por lo mismo las personas no tienen una desconexión y un descanso. Y para que sean más productivos y competitivos necesitan también tener buena salud mental. Por eso mismo tenemos que ir hacia allá y necesitamos que esta iniciativa sí avance, pero, insisto, de una manera muy responsable, porque si lo hacemos solamente aprobándolo en Cámara de Diputados e inmediatamente queremos aplicarlo, va a haber muchas industrias que lo van a resentir muy fuerte y lo más importante es que podemos fomentar que la gente se vaya al mercado informal. Tú sabes que el 56% de las personas que trabajan en el país trabajan en la informalidad. No podemos nosotros fomentar, sino al contrario. Hay sectores, por ejemplo, un caso específico de la industria maquiladora, donde sí se podría. Claro. De hecho, una de las diputadas que ha estado impulsando esto es sindicalista por la industria maquiladora y por eso está también impulsando. Pero lo que le hemos dicho el día de ayer, por ejemplo, tuvimos una plática rápida, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la diputada que está impulsando, yo les comentaba, es que sí tenemos que emigrar hacia allá, pero hay que ser muy responsables. Y la misma secretaria de Gobernación, que por cierto fue secretaria del Trabajo, ella decía, claro, hay que pensar muy bien cómo lo vamos a ir implementando, implementando en qué industrias podemos ir creciendo para que no vayamos a afectar a otras que puede ser un impacto mucho más fuerte. Es por eso que se va a generar un parlamento abierto, vamos a estar discutiendo durante varias semanas y posteriormente el resultado lo vamos a mostrar para que veamos dónde y cómo vamos a ir avanzando en esto. Pero definitivamente tenemos que pensar para allá, porque los derechos laborales son de suma importancia. Y si nos vamos al tamaño de las empresas, ahí sí también impactaría, porque reducir la jornada en la micro o pequeña industria, la micro o pequeña empresa, pues eso ahora sí que llevarlas al sacrificio, porque no les alcanza. Exactamente, venimos después de una pandemia que afectó mucho a distintas industrias y tenemos que ser empáticos. También los mismos organismos empresariales apoyaron, por ejemplo, lo de vacaciones dignas, han estado a favor del aumento en el salario mínimo. Hay muchas cosas que sí se han trabajado de la mano, pero por eso se tiene que hacer en conjunto. No tenemos que cargar los dados para ningún lado, sino que sea en beneficio de todas y todos, de los trabajadores, para que estén mentalmente mucho más productores o producidos en su trabajo y que la parte de los empresarios se sientan que está siendo mucho más productiva su empresa y más competitiva gracias a eso. Diputado, sé que en lo personal podría encontrar algunas limitaciones para poder sacarlo adelante. Y más, pues cuando no pertenece al grupo parlamentario mayoritario. Pero ¿para cuándo una reforma fiscal? ¿Qué tal vez esa ayudaría más? Sí, a ver, nosotros también como Movimiento Ciudadano hemos impulsado, porque a nivel estatal, como sabes, el gobernador ha impulsado mucho el tema fiscal y allá también ya se presentó una iniciativa justo la semana pasada, presentamos una iniciativa, porque también se tiene que revisar eso. Desafortunadamente tú sabes que cuando va a terminar el periodo exterior legislativo y menos en un año previo a la electoral, pues hay muchas cosas que se atoran. Y tristemente no las están desatorando en la Junta de Coordinación Política, por eso hemos insistido tanto en que hay prioridades en el país y definitivamente el tema fiscal es uno de los que tenemos que tener en la agenda. Es que estamos previo a un presupuesto que va a dejarnos más endeudados. Sí, es increíble lo que quieren endeudarnos. Sí, sí, claro. Y los ingresos no van a aumentar. Es decir, no se podrá sacar dinero de otra manera si no es... Sabemos que esto no es popular. Y como lo hemos revisado, hay distintos rubros donde están creciendo el gasto y otros que están recortando que son de suma importancia, como el caso de la salud, la educación. Si nosotros estuviéramos apostando hacia allá, sería otra cosa distinta. Pero tristemente vemos cuáles son las prioridades de este gobierno y la prioridad pues sí tiene que ver con el tema electoral. No tendríamos que estar volteando a eso, tendríamos que ver cuál es la situación del país, dónde tenemos que invertir, temas de seguridad, salud, educación. Y el presupuesto está volcado totalmente a la parte que le genera votos al grupo mayoritario. ¿Son electoreros los programas sociales? Yo creo que son necesarios. Es una mentira cuando dicen que si llega otro gobierno los va a quitar porque están en la Constitución. No los van a quitar. Hay que reforzarlos, pero sobre todo hay que transparentarlos. Hay que saber perfectamente que a quien le llegue un programa social cuál es el impacto que tiene, cómo es el beneficio y qué está abonando a la reconstrucción del tejido social. Eso es como tendríamos que hacerlo. Nosotros desde Cámara de Diputados hemos exigido a todos los encargados que tienen que ver con los programas a los secretarios en que les solicitamos y les exigimos transparencia. Ese es el problema, que no existe la transparencia y lo están utilizando para, pues quién sabe, ya vemos todas las bardas espectaculares de dónde habrá salido el dinero. Claro. Y detenernos a analizar ese tema de la universalidad, ¿no? En días pasados yo le comparto brevemente, he platicado con mi hijo que está en bachillato y sí le hacía la pregunta, porque bueno, los chavos están felices y no todos, porque no todos reciben ese apoyo, pero sí le decía, a ver, analízate seriamente, ¿necesitas tú ese dinero? Es decir, si no lo recibes, dejas de comer, dejas de estudiar, dejas de vestir. ¿A quién le está llegando? ¿Qué necesidad y qué uso le está dando? Claro. Porque se supone que el programa de Jóvenes Construyendo Futuro es para que tengan una primera oportunidad de laborar, de capacitarse, de entrar al mundo laboral y no está siendo de esa forma. Muchos lo hemos visto, lo utilizan inclusive para una de las batallas que tenemos que es comprar vapeadores, que al momento que están ilegales y que la gente está utilizando ese dinero para comprar cosas así, es que se está dando un muy mal uso para eso. Claro. Sí se tendría que replantear el tema de la universalidad, porque además la pobreza extrema no ha reducido, ha aumentado. Sí. Digo, en los análisis que sacaron hace poco, pues decían, disminuimos los pobres, sí, pero también las personas están teniendo que pagar más dinero por consultas en temas de salud y en otros rubros, entonces están gastando más. Entonces, no se está haciendo de la manera correcta. Yo lo que creo es que definitivamente los programas sociales sí son buenos, son necesarios, pero hay que utilizarlos de buena forma y transparentarlos para que el recurso sí se utilice, porque es tu dinero, es mi dinero y el de todos nosotros. Checo Pérez trae muchos temas con el asunto del tequila y el Consejo Regulador del Tequila. Platícanos un poquito acerca de estos. Bueno, el Consejo Regulador del Tequila y la Cámara Nacional del Tequila hemos tenido distintas reuniones para reforzar dos cosas. Número uno, que no existe otro Consejo Regulador, ya que el que se tiene hoy en día sirve como árbitro para que siempre la calidad y el producto sea de la mejor forma y a nivel mundial siga siendo reconocido como un gran producto. ¿Y quién lo quiere? Pues la Secretaría de Economía dejó unas firmas cuando hubo algunos cambios y querían generar un nuevo Consejo Regulador. Hemos estado presionando para que eso no suceda, que ya no se haga, pero aunado a eso, lo que nosotros buscamos es más bien que el reconocimiento al tequila y a la denominación de origen sea en todos los países a nivel mundial donde hemos podido nosotros platicar, como es el caso de Argentina, donde el presidente Alberto Fernández nos recibió con un grupo de diputados y senadores y estuvimos platicando que allá en Argentina aún no se le tiene el reconocimiento a la denominación de origen y es muy importante, ¿por qué? Por la calidad del producto que allá se vende. Hoy en día son derivados de tequila o derivados más bien de agave que no cumplen con los estándares de salud pública que necesitarían tener y de calidad. Entonces, el mismo presidente dijo tenemos que hacerlo, estamos ya en pláticas y próximamente se le va a reconocer como se ha hecho también en Brasil, en Uruguay y otros países. Por eso, de eso se trata, de conectar y poder platicar y tener diálogo entre la industria, nosotros que los representamos y los gobiernos de otros países. Suena extraño, ¿no? Que en Argentina no lo reconozcan cuando muchos países de Europa ya lo hicieron. Claro, y a nivel mundial. Y Asia. Sí, sí, sí. De hecho, también con el embajador de China tuvimos oportunidad de platicar. Ahí es un caso diferente porque lo que buscamos es cómo disminuir los aranceles para poder exportar más. Tú sabes que el tequila es lo que nos representa a México en el mundo. Cuando tú hablas de México, la gente piensa en el tequila y necesitamos que el tequila que llegue a otros países sea de la mejor calidad y cada vez crecer una industria que es un orgullo para el país y muy importante también para nuestro estado. ¿No corre riesgo en este momento ya esta agroindustria por el exceso de cultivos de agave? Yo creo que lo que se está haciendo es que sí se cuide, pero sobre todo que se diversifique también y que con estos nuevos mercados que estamos tratando de abrir, que podamos tener una exportación mucho más grande y con eso podamos cubrir lo que a nivel mundial están solicitando. Porque si logramos entrar más fuerte, por ejemplo, al mercado chino, si logramos la denominación de origen argentina que puede ser un mercado muy grande también, pues eso va también a ayudar para que eso se despresurice. Nada más y con el cuidado respectivo, que no se siga desmontando para cultivar agave. Sí, hay que cuidar. Por eso también parte del Consejo Regulador y de todos los que están involucrados que desde la producción del agave que todo se cuide como y que no vayamos a caer en cosas que sean pues después desastrosas y que sean temas medioambientales también que puedan hacer. De ahí la importancia de que no se rompa el trabajo que ya ha realizado el actual Consejo Regulador del Tequila. Exactamente. Exactamente. Por eso trabajamos muy de la mano del Consejo Regulador y de la Cámara del Tequila. A ver, diputado, ¿cómo está eso del cambio de fecha o del Día Nacional del Tequila? Eso es importante también. Hay una propuesta porque el tequila normalmente en México lo celebramos desde el 2018 el último sábado de marzo. Esto porque se aprobó que fuera el Día Nacional del Tequila. Pero la realidad es que en Estados Unidos lo celebran el 24 de julio que es una fecha que para los americanos que por cierto es una de las industrias más importantes donde vendemos el tequila pues lo celebran con bombo y platillo y es algo muy grande y estratégicamente en tema de marketing y venta pues genera unas ventas muy, muy, muy elevadas y queremos alinearlo a lo mismo para que para que tengamos nuestro Día Nacional del Tequila al igual que en Estados Unidos hagamos una estrategia conjunta de promoción y de venta y en un futuro también busquemos que sea el Día Mundial del Tequila para que en todo el mundo celebremos ese día de una de las industrias que como te decía más nos representan y más importan. El 24 de julio. 24 de julio, así es. Diputado, robo un minuto que ya casi nos despedimos para hablar del tema polaco. Checo Pérez, ¿qué? Bueno, a ver, primero Checo Pérez, Mitocayo. Checo Pérez, perdón. Checo Pérez. Es el piloto. No, y no creo que todavía quiera la polaca. No, yo creo que él está muy bien allá. Su papá sí quiere, pero creo que Mitocayo está muy bien y que lo represente. Me ganó Pérez. Sí, no te preocupes, me pasa siempre hasta en la cámara. Pero la verdad es que yo creo que desde el día en que entramos a la política veníamos con una visión de apoyar a un proyecto que se ha venido construyendo desde hace muchos años. La invitación yo la recibí por parte del gobernador y del alcalde Pablo Lemus en ese entonces de Zapopan y yo he hablado con ellos pensando en cómo vamos a abonar más al proyecto que se está construyendo y que podamos ir todos en unidad. Eso es lo más importante. En mi caso, tengo la opción de la reelección, el distrito al cual represento hoy en día por la redistricción que sufre el INE. Va a ahora ser otros tres distritos distintos, el 12, 14 y el 10. Entonces tengo la posibilidad de yo contender por alguno de ellos. Si es donde yo voy a abonar más, ahí voy a estar y me encanta el tema legislativo y sobre todo poder representar a las personas que normalmente visitamos en las colonias en las cuales nos toca representar también y platicar con ellos. Entonces, yo creo que por ahí vamos a estar a menos de que nos pidan que busquemos algo diferente. Entonces, más bien sería la reelección. Yo creo que va a ser la reelección a menos de que nuestro granito de arena lo podamos poner en otro lado. Eso me suena que más bien quisiera otra cosa. No, la verdad es que yo he sido bien abierto. A ver, el día de mañana tendré mi informe, mi segundo informe a las seis de la tarde del Teatro Galerías donde platicaré todo el trabajo que hemos venido haciendo estos dos años y ahí mismo también reafirmaré que no hay destapes sino que vamos a buscar seguir trabajando. Pero en el supongando, Guadalajara o Zapopan le latiría. No, a ver, mi trabajo siempre ha sido en Zapopan y ahorita con el alcalde Juan José Frañé trabajamos muy de la mano, él tiene la opción y yo creo que va a ser quien nos va a encabezar para la reelección y vamos a estarlo apoyando con todo. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias y saludos a todos en tu auditorio. Muy amable es el diputado Sergio Barrera, que no pede, les recuerde, Sergio Barrera, Sepúlveda. Gracias de nueva cuenta al diputado y nosotros regresamos enseguida, no se vaya.